Buenas noches, me da mucho gusto saludarles, soy Andrea Macías, iniciamos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamaulipas, 29 grados centígrados, con sensación térmica de 33, humedad relativa al 75% y punto de rocío 24 grados. Estamos, las olas se encuentran estables, con una altura de 12,3 pies y el puerto está abierto a todo tipo de navegación. También registramos viento del este a 10 km por hora, alcanzando rachas de hasta 15 km por hora. La presión se encuentra ligeramente alta, 1,015 milibares. Las personas que resienten estos cambios hay que tomar sus precauciones y cuidarse. Las líneas del sol la tendremos mañana a las 6.52 y la puesta a las 8.19. Estas han sido las condiciones, espérenos en la próxima sección con el pronóstico a tres días. Muchas gracias. Ha llegado el momento de la segunda sección del pronóstico del tiempo. Temperaturas en nuestro estado. Nuevo Lareo, 32 grados centígrados. Reynosa y Matamoros, 31 y 32 respectivamente. Ciudad Victoria, 26 grados. Ciudad Mante, 28. Y igualmente la zona sur con 28. Veamos lo que nos espera estos próximos tres días. Bueno, para esta madrugada déjeme decirle que hay un porcentaje de 80% de probabilidad de lluvia. Así que hay que cerrar las ventanas pues para que no se le meta el agua en su casita, ¿no? Este viernes tenemos una máxima de 29 y una mínima de 24 con 70% de probabilidad de lluvia. Esta probabilidad más que nada va a estar entre la madrugada y las primeras horas del día. Para el resto del día vamos a esperar un 50% de probabilidad de lluvia y el cielo va a estar parcialmente nublado. Para el día sábado, máxima de 30 y mínima de 24 con 40% de probabilidad de lluvia. El cielo va a estar nublado. Y el domingo también, una máxima de 29 y una mínima de 25 con 80% de probabilidad de lluvia. Estas probabilidades están aumentando debido a que ha habido mucha entrada de humedad y mucha nubosidad. Y para el domingo el cielo va a estar parcialmente nublado. Estas han sido la condición a tres días. Le quiero agradecer a Pamela Butik por este hermoso vestido, a Benji Flores por mi arreglo de hoy. Y los invito a que me sigan en mi Instagram como Andrea Macías. Les deseo una excelente noche. Hasta mañana. Hasta mañana.